Polvo Antipulgas Medical Solutions Polvo para uso contra infestaciones Ideal para el control y tratamiento contra pulgas, garrapatas, piojos y ácaros Aplique sobre el pelaje seco y frote para que penetre hasta la piel Para uso en la cabeza, en el cuerpo, el abdomen y las patas Actúa rápidamente al contacto con la piel por su rápida acción También es necesario aplicar en el área de descanso para matar huevos y larvas Puede usar el polvo en los alrededores de camas y sofás, en alfombras, suelo y césped